Música Oigo a que te levantes, a que interrumpa tus sueños, como que la lluvia de ti, que hoy más cantarán tu dueño. Música Vengo a que te levantes, ya te abandones tu cama, solo te debo decir, que hoy más cantarán tu dueño. Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!